Dos horuguitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son, el tiempo sigue cambiando Hay horuguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Uh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video